Es el combate principal, Batman contra los miedros más horribles, violentos y feísimos del corredor de la muerte de Blackgate. Android chicos, así es, es un gran pero gran fanmade que lo van a tener aquí debajo en los comentarios para instalar con los créditos obviamente de este creador, porque la verdad, no 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 no, me encantó el juegardo, ahora se lo voy a mostrar a ustedes, una fluidez tiene, corre muy bien y la verdad que bastante completo, pero, pero, a ver, este juego, yo tengo una duda, porque los juegos de Arkham son así como el Marvel Spider-Man, que, tipo, tenés el modo libre, ¿no? Va por la ciudad ahí, por la city, a los GTA también, y también hay otro que era solo de pelea, creo, bueno, este creo que está inspirado, tipo, en un poco de todo, es como un juego Arkham, pero no es una, a ver, como decir, un fanmade copia de, yo qué sé, Batman Arkham Knight, ponele, sino que es un propio juego de él, donde vamos a ir peleando contra ciertos matones que, por lo visto, son del guasón, porque, por lo que estábamos escuchando ahí, así que, bueno, vamos a tener oleadas y eso, vamos a ir, bueno, derrotándolos, y vamos a ir ganando puntuación, que nos va a servir para esto que estoy, les voy a mostrar, ahí está, si llegamos a 300.000 puntos, desbloqueamos el Batman de 1966, ahí está, luego si llegamos a 350.000, vamos a desbloquear a Catwoman, y a los 500.000, a Harley Quinn clásico, ahí están, lo están viendo, muy bien, ojalá pueda llegar al Batman de 1966, en un momento, la verdad que está muy épico el traje, y además, era el Batman de Adam West, bueno, está que el icónico Batman, ¿no? Porque, básicamente, fue el primero en televisión, o el segundo, creo, y, bueno, después ya tuvo su película, pero, bueno, eso es lo que tiene el juego, después, ya si le damos a la casita, el juego se cierra, por eso no le tocará ahí, bueno, ahí como están viendo, se cerró. Luego, simplemente, iniciar el desafío, así que, sin nada más que decir, chicos, yo espero que les haya gustado el video, ya sabés que si te gustó, me podés regalar un like, suscribirte si no estás suscrito, también compartir el video en las redes con tu madre, para el bolita con cualquiera, chicos. Así que, bueno, sin nada más que decir, les voy a dejar un breve gameplay ahí, para que vean el juego, la fluidez, todo está muy bueno, no le he visto errores, o hay tantos errores, sí, puede mejorar, ¿no? para que tenga más contenido y sea más divertido, pero la verdad que está muy bueno. Así que, bueno, sin nada más que decir, chicos, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!